Música Hola chicos sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turris y yo sufro Donde Turris y yo sufro el día de hoy vamos a jugar You Have 10 Seconds 2 Se hizo un poco popular You Have 10 Seconds parte 1 en este canal Le gustó parece la mecánica de este juego simple Así que está la segunda parte Nada vamos a jugar Vamos a ver que onda pero esta vez vamos a hacer Pero como ya me sé la primera parte yo creo que la mecánica debe ser un poco similar Así que vamos a tratar de jugar y ganar lo más rápido posible Porque nos dimos cuenta que yo soy bastante pro Solamente no pude sacar el final 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 No pude sacarlo pero todo lo demás lo pude hacer bastante bien Así que vamos a tratar de jugar lo más pro que podamos Perfecto esto tiene también esa como cosa del timing Pero creo que pasa a ser un poco más fácil en el sentido de que Igual las etapas son pequeñas y no tiene como una cantidad tan gigante de dificultades A ver estoy grabando todo me dio por un momento el miedo de no estar grabando No esa no se hacía ahí perdí fue toda una puta trampa Ahí estamos Estamos en la 3-6 Muy bien Perfecto Avanzamos Mira que fácil Mira que fácil esto es Un fucking piece of cake para mi Sabes que este juego no da ni siquiera como tiempo para Dedicar a cuestionarse mucho a las cosas de la vida Simplemente así como darle 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 Mira mira es como ya vamos a la derecha ahora puedo nadar Ese poder lo encuentro estúpido pero está bien Que vida más miserable la de ser un pobre cuadradito que no tiene culpa de nada en esta vida Parece que no le hiciera daño a nadie Pero si es que está prisionero igual debe ser por alguna razón buena y bastante válida Tú vas a escapar y en el momento en que te escapes te vas a poder vengar de toda la gente que te hizo daño alguna vez en tu vida Vas a poder ser feliz y vas a poder matar a tus captores cierto Yo te voy a ayudar cubito A cumplir tu misión a la vida cubeto Wow Y acá si hay cosas nuevas No no alcancé Ya ya Esta está un poquito más difícil que las anteriores pero Pero un poquito Así un poquito Así un poquito No canallitos del fondo pa' hacer No canallitos del fondo pa' lograr Vamos con la siguiente Hay que esquivar esos láser Hay que esquivar esos láser dije Eso Ah solo hay que esquivarlo en láser Shrink Uy me hago pequeño Si me hago pequeño Tengo un nuevo poder Este poder no estaba en el uno Vamos al uno ¿Saben qué? A pesar de que este juego pueda quedar un poquito largo Voy a jugarme todo Me lo voy a dar vuelta de una Y vamos a darnos cuenta que en tu río yo sufro Las cosas se hacen bien o no se hacen No ni siquiera Ni tan Ahí está No Ahí está No Ahí sí Fuck Ya ¿Cuál es el problema de esta parte? Cuando estoy pequeño Salto más lentito Entonces como que estoy acostumbrado al salto largo De cuando soy un cuadrado grande Ok Aquí ya estoy empezando a tener mis primeros problemas Eso Ya Ya pues Ya pues Ignacio Juegue bien Hágase hombre No puedo Concha la lora No puedo A ver Loco no puedo Me está costando mucho Me está costando mucho Y no debería costarme tanto Loco no debería costarme tanto Se lo juro que no debería costar No me estoy haciendo No me estoy haciendo Mira es que O me voy para arriba O me voy para abajo Pero decidete Decídete Para arriba O para abajo Para arriba O para abajo Para arriba O para abajo Pero no a los dos Fucking lugares No puedo Por favor Señor cubito Dame el poder Si hay alguna casi que Eso Pasé Mierda No pasé Concha de Ahí está Perfecto Siguiente etapa Ah ya No es con ese hielito asqueroso Vamos Vamos Perfecto Y ahora Eso Ah esto es fácil No No perdí A ver Hagámoslo fácil Vamos Derecha Izquierda Derecha Ahora si No Casi 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 Eso Eso Lo hice de una Soy perfecto Y hermoso A la vez La caí Perdí Perdí Adiós No tenía que haber hecho eso Y más encima la etapa se llama Llave primero Momento de hueonamiento extremo No hay que haber hecho eso Pero no hay que haber hecho eso de etapas anteriores, 1 eso, maravilloso, en un segundo ok, pasemos pasemos, 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 pasemos pasemos, 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 pasemos ganador, ganador invicto y ahora, oye esto ya está mucho más complicado, como que ya están nos volvemos a ver, puta pesadilla de la vida nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar esta vez, no, no ya, pues no, mamá, porque voy a estar de nuevo, yo no quería verla de nuevo ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí soy un dios, soy un dios ajaja, no pude no importa, no importa eventualmente voy a poder lograrlo, ajaja, ¿por qué? poder, 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 poder bien a mí, poder, poder, poder área X ¿cuál es el área X? área X, oh, el bloqueo del área X chicos oh, 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 ya, 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 ya esta zona sí que está mucho más difícil de lo que yo pensaba que estaría, pero, pero eso es bueno eso es bueno, le está dando extra dificultad a la vida ahí está lo grabo, lo grabo, lo grabo, lo grabo ya, estoy un poco nervioso, esto esto, te voy a admitir que me pone un poquito nervioso, porque vamos vamos no, no llegó Nika bueno, está mucho más difícil esto pero está bueno, está bueno, está bueno, está bueno es un desafío ya era hora de que este juego me putamente desafiara uno, está hecho para de verdad quedar muy justi... no le voy a hacerlo así dale oh ok ya no había entendido oye, perdón si de verdad como que mucho rato estoy sin hablar pero es que es como debo pensar rápido porque tengo que tratar de hacerlo a la primera no quiero como demorarme tanto neces... necesito como hacerlo de verdad como se jugaría este juego así como apurado a punto de pensar que en cualquier momento se acaba el tiempo sin saber siquiera cuánto tiempo falta uy, casi casi, casi editor unlocked tiempo tomado 95 segundos tienes 10 segundos parte 2 me lo pasé programming timing ok chicos y con estos hermosos créditos los dejamos hasta acá en el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que hayan sido testigos de lo pro que puedo ser en este tipo de juegos si les gustó solamente dejen un like chicos se los agradecería mucho si no han visto este canal antes se pueden suscribir también pueden ver mi otro canal que se llama Dime Nacho sus saludos están apareciendo acá que en realidad son las personas que compartieron el video anterior o los videos anteriores a través de mi fanpage y de mi twitter recuerden seguirme en todas mis redes sociales y compartirlo si quieren aparecer saludados en el siguiente episodio me dejo de hablar nos estamos viendo en el próximo video muchas gracias chicos los amo y lengua está súper a ustedes nos vemos en el próximo video ¡Gracias!